hola mis amores muy buenos días y bienvenidos un día más a el canal en el día de hoy mis amores les traigo este videito para enseñarle esta mascarilla que yo hice y que me dejaba este pelo así todo armado bien bonito bien definido bastante bastante hidratado vamos a ver el vídeo vamos a necesitar un poco plástico y una cucharita plástica también ahora por consiguiente vamos a utilizar la mayonesa y aceite de oliva voy a echar una cucharita 2 4 cucharaditas de mayonesa y un poquito y aceite de oliva después vamos a ameñar voy a utilizar estas molitas y vamos a proceder a compartir nuestro cabello en cuatro partes para la aplicación mi cabello por la parte de abajo es un poco más crespo esta puntita todavía están con proceso químico próximamente me las cortaré entonces vamos a coger el otro acá y este de aquí atrás vamos a proceder a desenredarlo bien antes de comenzar a ponerle nuestro tratamiento para que a la hora de desenredarlo no cojamos lucha ahí está yo lo voy a poner con las manos porque así yo déjenme sentarme aquí más práctico esta humectación mis amores va a hidratar a la vez el cabello que está bien seco y opaco dejándolo así con mucho más brillo y bastante hidratado vamos a ir así agregándolo por secciones y dándole bastante masajito para que él introduzca bien en la hebra apliquen bien en la parte de adelante que es donde se nos ve el cabello más reseco y opaco den bastante masajito para que él se vea más hidratado en la parte de adelante que es donde se nos vea más bien adiós bien y ese color blanco de maionese se aparece todo y y y y y y y Así fue como quedó mis amores De verdad que yo adoro el resultado Que la mayonesa deja en el cabello Los pone brilloso señores Brilloso Así que yo voy a traer más tratamientos Con mayonesa Y en el día de hoy voy a mandar unos saluditos especiales Para Zamora Muchísimas gracias Victoria por pertenecer a nuestra familia Y muchísimas gracias por estar siempre por acá También para Luisa Balen Muchísimas gracias Luisa Por estar por acá También para Tamara Vázquez Muchísimas gracias Tamara por pertenecer a nuestra familia Y para Yashira Rajen Muchísimas gracias Yashira por pertenecer a nuestra familia Pues nada mis amores Eso era todo por hoy Espero de verdad que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y no olvides suscribirte Y deja tu like Tu comentario También comenten señores que les pareció Como se me ve el cabello Si a ustedes les gusta el resultado De como quedó Comenten si les gustó Y si ustedes han usado la mayonesa Y de que manera También pueden comentar conmigo Porque así yo voy cogiendo tips De ustedes para mí Y nos vemos en un próximo video Mis amores Que Dios me los cuide a todos Besos y bendiciones de mi parte Para todos ustedes Mis amores Bye Bye